Muy buenas, madre mía, pensé que nunca podría grabar este capítulo, pero sí, ya hemos acabado, ya se ha completado todo, ya lo tenemos todo O sea, todos los logros 100%, very nice, sí señor, eso es Bueno, a ver, os explico un poco por encima, ¿ok? Mientras nos vamos por aquí, vamos viendo a ver todos los logros, el último sobre todo, bajo para abajo, aquí Ojo, ojo, espera, que todos, ¿no? Que se nos ha activado uno nuevo Bueno, el último era tener la colonización, ya sabéis que nos faltaban los 100 muaks, los 1000 muaks, no, los 1000 muaks, eran mis muaks Y teníamos un montón y tal, he estado dejando varias veces el juego en plan de un montón de horas ahí para que vayan haciéndose, haciéndose He acabado con la mayoría de las piedras que hay en la isla, aunque te van a quedar algunas Pero bueno, el caso es que, bueno, pues lo he dejado esta última noche y cuando me he levantado, pues básicamente ya por fin estaba Así que he dicho, bien, más que nada porque estoy grabando este vídeo in extremis porque estoy a punto de salir por la puerta Os he dejado un montón de vídeos para toda la semana, tanto esta como la que viene Y la otra ya no me ha dado tiempo a más, pero bueno, ya como tampoco sé cuándo voy a volver, pues así es la vida un poco Así que bueno, a ver, nos metemos en cuestiones Hemos completado el tema de colonización, ¿ok? Así que ya les hemos dado de comer, hemos producido los cuadros, todo lo que necesitaba, ¿no? Básicamente Y bueno, se nos ha activado la pirámide, nos ha puesto un mensajito en el cual me ha sido imposible grabaros, de verdad Y bueno, nos decía básicamente que, bueno, oye, enhorabuena porque les has cuidado, les has vestido, les has dado de comer, les has educado Y bueno, pues ahora solo toca construir la pirámide y hacerles trascender Para que se conviertan en Wub, ponía W, 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 dice todos tus colonos Así que básicamente lo que quieren es que construya la pirámide, coja los colonos y los transformemos en Wub Que no tengo ni idea que es eso, ¿vale? Ya sabéis, Aaron y Gary ahí con sus cartelillos Ok, bueno, a ver, cosas del juego Mientras vamos haciendo la pirámide, ¿vale? Bueno, vamos a hacer la pirámide y ahora os voy contando todo lo que pasa con el tema del juego De los desarrolladores y demás, ¿vale? Que esto os va a interesar La pirámide, aquí, pirámide, perfectísimo, perfectísimo, la pirámide Uf, muchísimo metal, ¿esto será enorme? Ah, pues no, es bastante chiquitita Vale, pues... no sé si ponerla... a ver, es que si yo la pongo aquí La piga, remaches... habrá cosas que no le metan, bueno, que le metan los bloques Que es lo más importante, que le metan los bloques Y os voy diciendo cosillas, ¿vale? Mientras vemos aquí como... Hoy sí o sí voy a terminar la construcción de la pirámide, ¿vale? Cueste lo que nos cueste Lo vamos a centrar en ello y vamos a hacer que los colonos se transformen en Wub Que no sé qué será eso, tengo ganas de saberlo, pero bueno Que le vayan teniendo las piedras y demás y ahora les vamos ayudando El caso de los desarrolladores, como os contaba Bueno, pues hace una semana, más o menos, semana, semana y media Aaron y Gary nos comentaron que, bueno, que... bueno, esto lo comentó Gary concretamente Lo que nos dijo es que su desarrollador jefe, ¿vale? Pues, bueno, ellos nos comentan Que ha abandonado el proyecto, ¿vale? Que, bueno, que ellos lo sabían Que iba a ocurrir y demás Y bueno, así que su desarrollador jefe que se encargaba de los mods, de historias y demás Bueno, pues debe ser que le ha contratado otra empresa o lo que sea El caso es que se les ha ido Y entonces esa función pasa a ser de Aaron Y Aaron es el que, pues, estaba metido en todo el tema de actualización De parches y demás Con lo cual, lo que nos han dicho es que A partir de ahora, pues, bueno, las actualizaciones van a ser un poco más lentas Y van a llevar un poquito más de tiempo Ya que Aaron, pues, tiene que suplir el puesto de la persona que se ha ido, ¿no? Les ha ido un diseñador jefe, pues, evidentemente No es como si te va un currito normal y contratas otro y ya está Y ya sabéis cómo está el tema ahora Así que, bueno, pues, eso nos han comentado Pero también hace muy poquito, de hecho, creo que fue para mí ayer Día... bueno, ya no sé ni qué día Porque en total cuando veáis esto Bueno, el caso es que a lo largo de la semana pasada O esto os lo pongo ahora No sé, tengo un dilema monumental Bueno, esto lo pondré esta semana Hacedos la idea que hace tres o cuatro días Bueno, nos sacaron un pequeño post En el cual, diciendo Oye, ¿os imagináis que los autonauts se fuesen de mazmorras? Y te salía el dibujito de un autonaut Pues con un casco, una espada, un escudo O que fueran profesores Y te salía, pues, uno, pues eso Con una pizarra, tal, enseñando O que fueran no sé qué O que fueran no sé cuánto Bueno, como que tiene... como diciéndonos Tenemos un montón de ideas para autonauts Eh... Tenemos un montón de cosas para desarrollar Pero bueno, poco a poco lo vamos a ir haciendo y tal O sea, es como... Tenemos un montón de ideas, ¿vale? No os preocupéis, tenemos un montón de ideas Seguiremos haciendo cosas Pero... Eh... No sabemos muy bien el qué ¿Vale? Básicamente se traducía en eso Así que bueno, vamos a ver ¿Qué necesitamos? Lo bloque, lo remache Voy teniéndome cosas yo A ver... Dos remaches Dos engranajes de metal Venga, vamos a hacer esto Porque hay que... Hay que terminar la pirámide Y meter ahí un colono ¿A qué colono meteremos? No sé A ver, dos remaches Vente por aquí Y he estado completando alguna misión que otra Así que tenemos ahí un poquito de... De dinerito ahorrado Para... Para poder usarlo en... En... No sé en qué, sinceramente No sé si coger los sonidos No sé si... Si coger los trajes La verdad es que no lo tengo muy claro Pero bueno, ahora iremos desbloqueando cosillas Mientras que vamos construyendo Vamos desbloqueando Y así por lo menos se nos hace más ameno Vale, esto... ¿Por dónde vamos nosotros? Vale, es que la que llevamos es muy pesada Ok, ok Vale, no está mal Ok Bueno y... A ver, es que ya hemos desbloqueado un montón de cosas Ya prácticamente Sería hacer misiones Seguir desbloqueando Todo lo que tenemos en... En la nave espacial ¿No? En esta de aquí En esta Que bueno Que... Yo qué sé Tenemos ya un montón de cosas Si no, no falta tanto por desbloquear Además todo lo que nos falta Es de cosas baratas Es decir Tenemos toda esta línea Que es de lo musical Esta es... Mira, tengo 130 monedas Estos que son los de 30 Luego los de 20 Y los de 10 ¿No? Sí Y luego lo que nos queda es Bueno, el otro perrito Pero indumentaria ¿Vale? Lo que nos queda es todo indumentaria Y bueno, y estética Por las puertas Tal, Pascual Pero que esto... Pues eso 10 10 10 20 20 Mira, 20 20 20 20 20 20 Todo de 20 Todo de 20 Y el perro que son 300 Ok Bueno, pues no nos queda mucho Con 130 a lo mejor podemos desbloquear Todo tipo de música Eh... O... O los trajes No sé, algo de eso Vamos a meter esto aquí Esto aquí Vale, vamos a por Que nos queda Mientras se van trayendo la otra piedra Dos ejes Y otro de metal Voy a ver si pillo Uno de metal de estos Y el resto va todo fluido La verdad Va todo super fluido Va todo guay Fijaros en el pedazo de mapa Que tenemos Todo ya Hecho O sea, es que realmente Nos falta un poquito de aquí Mira, la zona grises Son las de piedra Mira, me quedan aquí Aquí Esta zona de aquí Que no son muchas Y... Y toda la zona del medio Bueno, esta de aquí también Pero es que toda la zona del medio Ahora lo iréis viendo Que lo he ido gastando O sea Bueno, dicho que esta de aquí también Mentira ¿Por qué se han llevado esta piedra de aquí? Ah, sí, es verdad Porque al último le dije Que se llevan ese tipo de piedra Porque si no No daban abasto Con el tema de la piedra Tuve que quitar eso de ahí Fijaros 23 de 20 O sea, de 200 23 de 200 ¿Sabes? No gastamos piedra Entre lo que hicimos del castillo Es que mira todo lo que he esquilmao He esquilmao todo eso Pero voy a guardar esto Que me faltaban varas ahora, ¿no? Las varas son... Este, o sea Ejes 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 o varas Ejes Vale, vale, vale Entonces, ¿qué nos quedan? Dejamos los ejes Dejamos el engranaje Y le quedan dos piedras Ok Ya pasaríamos a la fase Número 2 de 4 Ok, ok, ok Bueno, pues eso Que he tenido que esquilmar Un montón de piedra Vale Toda esta zona de aquí Estaba de piedra La he quitado Por aquí también La de aquí abajo también Esta de aquí también la he quitado Toda esta de aquí también la he quitado Y es que gastan muchísima piedra Ese tema de piedra Lo tienen que balancear Porque no es normal A ver, si una vez que metamos A todos los colonos Y los transformamos en whoop Y dices Ya estaría Bueno, vale De todo esto lo compro Y esta pasa el juego Vale Pero si no Vale, un bloque más A ver Es este que pilla los bloques, ¿no? Sí, yo creo que sí O sea, ese pilla un bloque más Porque este será el que repara las casas Sí, reparado de castillos Vale, y con este bloque Vamos a pasar a la fase número 2 Ok A ver si nos pide más metal O nos pide más metal O qué hacemos con ello Uff ¿Qué será lo de transformarlos en whoop? Tengo, tengo, no sé Tengo ahí Sensaciones encontradas A ver Ok Vale, necesito Otros dos remaches Otro engranaje Otros dos ejes O sea, otra vez Más de lo mismo, ¿no? O sea, en la fase 2 Es lo mismo Seis bloques de piedra Es que el tema de los bloques de piedra Tienen que retocarlo O hacer de alguna manera En plan Que se pueda Producir ese tipo de piedra Porque si no es una auténtica locura Bueno, a ver Vamos a pillar esto Vamos a hacerlo bien Espera Esto lo guardo Vale Entonces Pillo estos dos engranajes Y luego hago lo mismo Pero con los dos Remaches Guardo otro engranaje Pillo los dos remaches Y de esta manera Le vamos a ayudar luego Al de los bloques de piedra Para que Lo traigan mucho más rápido Y ya estaría Y yo aquí voy volado con esto Esa es Vale, vuélvete Píllate otro engranaje Vamos, chavales Que vamos a hacer la pirámide La pirámide me hubiese gustado Que se viese visualmente Un poco más grande, ¿no? Es decir Me estás diciendo Que es el último edificio ¿Vale? Que sería este El construir la pirámide Y llevarlos al Ugu Al Ugu Ese Raro ¿Qué será eso del Ugu? Bueno, a ver Esto por aquí Y dos remaches Perfectísimo Tira Tira para acá Tira para acá Dale, candela Dale, candela Vale, ya le echamos una mano Con las piedras De hecho estoy por traer El de las piedras aquí, ¿sabes? En plan de Me da un poco igual la vida ¿Sabes? No me estén Es en plan Me da un poco igual la vida Tom Ponte aquí Y deja Deja todo Como si no hubiese un mañana ¿Sabes? Pop Ya está bien Ya me encargo yo de todo De verdad Eso es Vamos Perfectísimo Venga Ahora que Igual Más metales Más historias, ¿no? Más de lo mismo Pero ahora solo es uno Y cuatro de piedra Ok Pues vete para acá Y entonces Quedamos En que A ver Tenemos Viga de metal Que la van a traer ahora Ya la dejan Dos remaches Un engranaje Y un eje Ok Hacemos viajes rápidos Vale, pillamos esto Lo guardo Dos remaches Y me va a faltar el eje Sí Me va a faltar un eje Ok ¿Por qué no dejas la piedra, tío? Está aquí al lado Deja la piedra Te voy a coger yo la piedra Para dejarla, en serio Bueno, pues ahora dejamos nosotros la piedra Como está al lado Nos da un poquito lo mismo En este aspecto Venga, vamos Ahora sí, ¿no? Vale Y vamos a por el eje ¡Vamos! Un eje Tercera fase Completado ¡Vámonos! De hecho estoy por coger Otra tuerca más Me la llevo para arriba ya Sí, voy a hacer eso Coge una tuerca Me la llevo para arriba Porque me van a pedir otra más O sea, es que es así Me llevo Los dos ejes Esa sería Y ya tengo un eje Y una tuerca aquí Para el siguiente nivel Porque me lo van a pedir Me lo están pidiendo En todo lo mismo A lo mejor es uno de cada Y ya estaría Pero bueno ¡Vamos! ¡Tres de cuatro! Acabaremos con todo el contenido Que tiene Autonauts Acabaremos ¿Nos pasaremos el juego? Esto sea literalmente Pasas el juego Porque llega la pirámide Y ya estaría, ¿no? A ver Vean Uno de metal Un engranaje Y una piedra, ¿no? Pues ya estaría ¡Mirad, mirad y completada! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Eso es! Necesita electricidad ¿Cómo no? Necesita electricidad Sin problemas Esto tiro yo aquí Primero vamos a mover esto A su sitio Ahí está, tío Vale Y ahora Vamos a tirar aquí Un par de... ¿O no? ¿Sabes? Lo mismo... Sí, lo mismo Ok ¿No tengo cables? ¿En serio? Bueno, vale Pues hacerme Hacerme unos cuantos cables Ok Hazme Bueno Me lo llevo A la zona de colonos No, porque por aquí No tengo así Nada eléctrico Que me merezca la pena, ¿no? Bueno, tengo ese Pero... No me merece la pena Vale Vamos a ponerlo aquí mismo Aquí en la zona de construcción ¡Vamos, muchachos! Traerme cosas Hacerme... Hacerme cosas de hacer Venga, que no se diga Que se vea la producción Que tenéis buena, bonita, barata ¡Vamos! Darle caña ahí Eso sí Si me lo voy repartiendo Todo por el mismo Mejor, ¿eh? Porque uno empieza aquí El otro aquí El otro allí Y es como... ¿En serio? Venga El de las ruedas está cerca Con lo cual El de las ruedas La va a dejar rápido ¡Vamos, chavales! ¡Que se viene! ¡Que se viene! El final Final de temporada ¿Será esto? Bueno, 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 bueno ¡Bueno! A ver, a ver Lo que estoy por cancelarle La comida a esta gente ¿Sabes? Que no le den más comida Porque no puedo producir Ya más... Más muacs O sea, pues Prácticamente Sí Voy a cancelarles El tema de comida Esto no puedo... No, no puedo ver aquí ¿Qué comida le estábamos dando Las hamburguesas estas, no? A ver Cocinero Comida de castillos Comida de castillos Para ti Vale Si no les da más comida No gastamos más piedra Cosa importante Para un futuro Ya lo veréis Ok Entonces, a ver Eh... Terminadme Pero, pero, ¿por qué? Pero queréis terminarme Algún palito ya Por favor ¿Qué agonía sois Con esta luz de la vida? Bueno, vamos a ver Mientras me terminan con eso ¿Qué hacemos con esto? A ver Le metemos a los sonidos Le metemos a los trajes Bueno, yo creo que los trajes Visualmente ya más o menos Hemos ido viendo Si no me lo dejaré Para otro capítulo En plan Por terminar de verlo todo Y desbloquearlo todo Así que vamos a empezar Con los sonidos Venga Tienes un... Vale, perfecto Venga, eso es Vamos a ir dándole a todo Vamos a ir viendo Cómo suena todo Eso sería Ahí estamos El triangulito Estos son 30 Vale, todavía tengo 40 Me va a faltar para uno Se encerro Quiero el arpa de boca este Tengo más curiosidad Vale Y nos quedan 10 monedas Uy, estos son 20 Lástima Bueno, con eso no vale De momento A ver, 20 Aquí Que nos han dejado Un montón de cosas ¡Madre mía! A ver Esto aquí Esto aquí Esto aquí Vale A ver Trompeta El matasuegras este Que locura Vale, pues así son Los matasuegras Otro más A ver Las maracas Uy, este no me deja Es que este no me deja Las maracas no me deja ¿Y qué hago con las maracas? No me deja las maracas ¿Por qué no me deja las maracas? Que me devuelvan el dinero Bueno, pues las maracas No me deja Las dejo aquí A ver No, las maracas no me deja ¿Será para los robots? Pues espérate Hacemos aquí un Hacemos aquí un No Pues No, pues no, no, no Por el motivo que sea No Maracas no Vamos a ponerle aquí Al colega En su sitio Vale Pues las maracas no funcionan Entonces entiendo Que el triángulo tampoco Tampoco Pero bueno Porque el triángulo tampoco me funciona Pero por el amor de Jesus Pues no No funciona A ver Si yo suelto esto En plan Porque yo que sé La mosquilla tengo que tener A ver No Pues el triángulo no me deja tampoco Ponte esto Creo que vayamos aquí a tope Uf, que lentitud ahora Vale Pues entonces me imagino Que esto tampoco me va a dejar La guitarra tampoco nos deja Que bonito Vale O sea que Esto es más o menos Visual, ¿no? En plan de Por ponérselo a uno Y que lo tenga Y ya está Pero no suena Que me devuelvan el dinero Que esto no suena Ya podéis arreglar esto Porque esto no suena Es que no No hay ninguna opción Que si se lo puedo dar Y lo tiene en la mano Pero es que no hace nada con ello Vale, pues nada Nuestro gozo era un pozo Y este que tampoco suena ¿No? ¡Ole! ¡Menudo timo! ¡Menudo timo! Pues no cojáis esto Porque es que actualmente No sirve para nada Así que si no lo habéis cogido No lo gastéis O sea A ver Para visualmente Y que tú lo veas así Está muy bien ¿No? Un vikingo tocando la guitarra Y cantando sus canciones Pero que es que no sirve para nada más ¡Menudo desilusión! Me voy ¡Qué desilusión! En fin Bueno, ya tengo un par de palos por aquí ¿No? Sí Vale Pues vamos a ir moviendo estos palillos Vale Ahí estamos Esa sería Y esa es la buena Y si yo te pongo aquí Está esto conectado, ¿no? No sé Esto está conectadísimo ¿Y por qué me lo pones sin energía? ¿Cuánta energía requiere esto? ¡Mil de energía! ¡Oh! Necesita dos Holy moly shit Ok Necesita dos ¿A que me vengo? Vamos a ver Por el amor de Jesus Necesita dos Vale Pues vamos a ir a un sitio En que tenga dos Eh Que todavía hay que aliamos Tarararararara Vale Lo vamos a poner aquí Tiene dos Pues ya está No me como la cabeza A ver Ahora la cuestión es Que me llegue Si yo lo pongo aquí Llega directamente de ese Pero tiene que estar conectado los dos Vale Entonces La que estoy liando Va a poner esto, ¿eh? Increíble Estos son las prisas del directo Chavales Vale Perfecto Con eso lo tenemos todo hecho Ok Vale Ya tenemos conectado Ya son Son mil Novecientos y novecientos O sea que esto necesita dos del tirón Solo para él Y Y bueno Pues es lo que tiene, ¿no? Es un poco lo que tiene Vale Y necesita veintidós colonos ¿What? Vale Vamos a hacer una cosa Nos vamos a poner Yo creo que el capítulo de hoy Al ser el final Si se lía un poco la cosa Da igual, ¿no? Vale, espera Vente Vente tú aquí Vente tú ahí ¿Y cómo lo hacemos? A ver, ¿dónde está el tema de la... Aquí Vale A ver Estoy viendo, ¿vale? Estoy viendo y organizándome mi cabeza Para lo más rápido posible ¿Vale? Vamos a poner esto aquí Vale Los colonos Las semillas Si no recuerdo mal A ver ¿Se pueden guardar en cajas? ¡Ojo! Espérate Espérate, espérate, espérate Si tenemos... ¿Dónde están? Aquí Vamos, vente por acá, niño Vente por acá Pero bueno Si tenemos aquí un montón ya Qué buena Qué buena ¿Se pueden meter en cajas? No No se pueden apilar en cajas Bueno, pero me los llevo yo a mano Vale, 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 vale Sin problemas Ahora lo vamos a liar Normalmente aquí haría un corte En plan de... Bueno, pues... Lo voy llevando poco a poco Pero yo creo que esta vez Merece un poco más la pena, ¿no? Ver todo el producto Todo Meter aquí los 22 colonos Luego nos vamos a ir arriba Vamos a producir más... Ah, pero es que estos son... Espérate, claro Espérate, claro Que lo mismo sí que se me... Bueno, sí, lo mismo sí que hago un corte ¿Vale? Porque tengo que traerlos aquí Darles a todos de comer Y sacar un montón de colonos Eso o cojo lo de las casas Me da un poco de pena El deshacer lo de las cajas Eso de las casas Pero claro Vale, voy a hacer un pequeño corte Voy a hacer todos los colonos Y ahora nos vemos Vale, vale Hemos vuelto Hemos vuelto Y es que tengo un ligero Problemilla técnico, ¿vale? Y es el siguiente Yo tengo un montón de semillas, ¿no? Entonces, bueno Vienes aquí y dices Quiero que me hagas una semillita Y te dice No, no te voy a hacer más semillas Y dices Joder, ¿por qué? Dice, bueno, pues aquí Semillas de colonos cero Bueno, pues voy a meter aquí Una semilla de colonos Y le voy a dar de comer No No le vas a meter aquí Ni le vas a dar de comer Así que yo no sé hasta qué punto Está todo bugueado Yo no sé si porque llevo un montón de horas Con ello Pero bueno Visto que esto no me deja hacerlo Pues, a ver Habrá que tirar un poco de De cuestión De cuestión, ¿no? Pues nada Tiraremos Por lo menos para meter uno Aunque sea Quiero saber si se me ha quedado bugueado Porque si no Pillo un colono ¿Vale? Pues es que hay un límite de colonos O algo de eso Lo vamos a meter aquí Lo siento por este colono No era mi intención Pero es Es lo que hay ¡Uuuh! Vale Ok Uno de veintidós colonos Bien Ahora mi pregunta es ¿Ahora sí me vas a dejar Meter aquí un colono más? O sea, en plan ¿Crear otro colono? O no me vas a dejar Porque no me vas a dejar Y punto O sea, en plan De no te dejo Porque no quiero que lo acabes Y ya estaría Porque claro Si no tengo veintidós colonos ¿Qué hacemos con la vida? Vale ¿Ahora sí me dejas? ¡No me deja! Bueno Voy a hacer una cosa Voy a salvar por aquí Y ahora vuelvo a entrar en el juego Bien amigo Ya estoy de vuelta A ver El caso es que Después de cargar Guardar Volver a cargar Reiniciar Y todo ese rollo No me dejaba hacer más colonos nuevos Así que he contado Todos los colonos que tenemos Y efectivamente Todos los colonos que tenemos Son veintidós ¿Vale? Me he estado quitando De hecho Fijar como está la pirámide Que se ha puesto a parpadear Después de meter Ahora mismo El colono Número veinte Ojito eh Ojito que está ya Ya está Revienta Y explota el mundo Bueno el caso es Que He cogido todos los colonos Ya de aquí Como visto Está ya desierto Sin colonos He cogido todos los colonos Que hay por aquí Porque los he contado todos Y son exactamente Veintidós los que tengo Así que yo creo Que lo que te hace es En plan ¿Cuántos colonos tienes? Sí Pues cógelos todos Y a la pirámide Hay que hacerlos Trascender Y me quedan dos Los dos de los castillos Así que nada Vamos a ir a por ellos Vamos a coger a Pignolo Y vamos a dejar por último A Frape A Frape o como queréis llamarlo Y ya está Y esto van a ser Los dos últimos colonos A los cuales Dices ¿Y qué va a pasar ahora? O sea Vale Yo lo cojo Me lo traigo Para la pirámide Vamos a meter Al penúltimo Luego meteremos Al último Y ¿Y qué pasará? Porque Si me estás diciendo Que me tengo que deshacer De todos mis colonos ¿Significa que va a acabar el juego? ¿Tendremos que comenzar Otra partida? ¿Podremos crear más colonos Y reemplazarlos Por los que ya tenemos aquí? Uff Son muchas cosas A tener en cuenta Y Y bueno A ver Mientras Una cosa En plan logros En plan logros Logros No hay ninguno Que te diga Ah sí Vale Nos queda Primer planeta colonizado Vale 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 Nos quedaría solo ese logro Así que ven aquí Que vamos a colonizar Nuestro primer planeta Perfectísimo Bueno amigos Ahora sí que sí Madre mía Madre mía Con todo lo que hemos hecho ¿Eh? Con todo lo que hemos hecho Todo lo que hemos creado Y la de cosas que tenía en mente Que al final no he hecho Dejamos el último Logro desbloqueado ¿What? ¡Balo! ¡Balo! ¡Mienta! ¡Eso es! ¡Estás a bailar! Colonización completa ¡Felicitaciones! ¡Trascendiste con éxito Todos tus colonos Son devueltos a las estrellas Donde ya no necesitan nada O sea que les hemos convertido En ángeles Muchachos En ángeles o en estrellas No lo sé El caso es que les hemos devuelto A las estrellas ¡Sí señor! ¡Olé! ¡Qué felicidad! ¡Mira cómo bailan todos! ¡Cómo me alegro de tener! ¡Mira, mira, mira! Todo bailando al horizonte ¡Increíble! Pero aún te necesitamos Has transformado este mundo En una fábrica eficiente Que puede producir Bienes y recursos Para planetas clave En otros sistemas ¡Supuestísimo! El cuartel general De autonautos Te dará un nuevo trabajo especial Fuera del mundo Todos los días Para que puedas ganar Aún más fichas Para los artefactos De autonautos ¡Eres un verdadero Autonauta Ahora! ¡Yija! Autonauta real Primer planeta valorizado ¡Sí señor! ¡Pues ya estaría! ¡Eso sería! ¡Yiji! Pues ya está Entonces ahora simplemente Es, eh... Bueno, pues Activar tareas Que dicen que todos los días Nos van a dar una tarea ¿No? ¡Uy! ¡Uy! ¡Es verdad! ¡Nos quedaba esto! ¡Uy! ¡Uy! ¡Es verdad! ¡Ojo! 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 Espérate que ahora nos han dado Más misiones todavía Se han desbloqueado Entraga especial Para el planeta Marte ¡Oh! ¡Y esta no puedo borrarla! ¡Cincuenta! ¡Olo! ¡Y me dan cien monedas! Ramo de flores Cincuenta y seis Variante uno de motor Sesenta y dos Y muñeca Veintiocho Vale, esta es la misión Que te van a dar No sé si diaria o semanal Ya no sé ni lo que he leído De la emoción Me parece que ha dicho diaria En la cual Si la completas Pues bueno Te dan cien monedas El cual pues oye Ni tan mal Lo que pasa es que yo Ya voy a salir de viaje O sea No puedo dedicarle más tiempo No tengo más tiempo en la vida Para poder dedicarle a esto Así que bueno Pues yo dejaré la partida Ya sabéis que como no hace falta Que se borre y demás Pues bueno Yo dejaré la partida por aquí Guardada Ya haremos una super misión Especial de esas Y bueno Básicamente a ver Que le falta a esto de la pirámide Porque ya total Ya que se me ha ido Aquí el tiempo Por todos los lados Vamos a quitar todo esto Y hacemos las Tony Hades ¿No? Y ya acabamos con todo Dos de cuatro Vale Vente para acá Dale 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 cuerda a este Eso sí Vale Dos de cuatro Tú vas con tres Con esa Vale Pues yo dejo esta aquí Y me llevo Vente para acá Eso es Y en un piqui Hacemos esto Esto son cinco pasos Venga Vamos a darle caña a esto Saca la piedra Ponla aquí Venga Ya tenemos el primer paso Ya desperdíos al río Total Llevo ya una hora Grabando esto Vale Cinco minutos más ya Y hacemos la piedra Uf Que bueno Uf Pues no sé si tengo tantos bloques de piedra Necesito bloques de piedra ¿Veis? Es que se gastan un montón de bloques de piedra Seis No me va a dar No, 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 no Necesito romper más roca Es triste Pero necesito romper más roca Eso es Eso sería Eso estaría Y eso le daría Vale Mientras que traen Tierra 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 es Tierra Tierra ¿Tengo yo producción de tierra? Tierra ¿Cómo saco yo tierra? ¿La de la tierra es nuevo, no? ¿Es cosa mía O lo de la tierra es nuevo? O sea ¿Dónde busco la tierra? ¿Estiércol? ¿Pero tierra? ¿Cómo no sé algo de la turba? ¿O sea que me pide tierra, en serio? Tierra Ah, tierra Con un cubo En la tierra Anda, pues esto es nuevo No me había fijado yo en esto ¿Es nuevo o no me he fijado? Tierra, loco Tierra Eso lo han tenido que meter en algún momento Y yo no me he dado ni cuenta Se nos va Se nos va de las manos Bueno, a ver Otro pequeño corte Porque si no esto se va a alargar Porque yo creo que es el capítulo más largo Que estoy grabando de Autonaz Sin ningún tipo de duda Bueno Hemos descubierto la tierra ¿Para qué queremos la tierra? Pues actualmente para nada Hasta que nos ha salido esto Perfecto Vale, pues lo que he hecho Es poner aquí Pues bueno Un almacenamiento de tierra Y que coja tierra de aquí Ya está Como veis Hay pim pam, pim pam, pim pam Y ya está Eso con tener un hueco aquí al lado Valdría y sería mucho más eficiente Pero es lo que hay Y ya le he puesto Y lo he automatizado Para que vayan poniendo aquí tierra Así que con piedra Que la estoy cogiendo Porque es que no me queda piedra ya Por ningún lado Esto es lo único que no quiero quitar Porque yo que sé Me queda como bonito, ¿no? Ya está bastante feo esta parte de aquí Y la estoy quitando de aquí Pero que es que esto Me va a durar nada y menos Y al final voy a tener Que esquilmar todo esto Pero bueno Dicho eso Eh... ¿Dónde estamos? Aquí Voy ya por la fase 4 de 5 Es todo lo mismo, ¿vale? Eh... Piedra Bloques de piedra Arcilla Tierra y arena Siempre es lo mismo Vamos construyéndolo ya todo Está a punto de acabar Por fin Porque llevo ya una hora Para grabar este capítulo Madre mía El final se me resiste Y según Mira, según Va trayendo la piedra Bien, el de la arcilla ya Justo Todo perfecto 15 Y 16 Y ahora sí que sí Completamos todo Perfectísimo Eh, perfectísimo Ahí lo tienes Acábalo Tuyo es Ojo Una tortuga Me ha salido aquí arriba Un conejo ¿Qué hace esto? A ver Que yo creo que esto es como Un beacon del minecraft En plan que te da buffos Sí señor Vale, esto es para que ¡Ah! Esto es para ¡Hala! ¡Qué bueno! Vale, esto lo que te permite Es que Darle un plus de velocidad ¿Vale? Eso que siempre nos hacía Nos había hecho falta en el juego Que es en plan de Eh... Necesito que esto vaya más rápido ¿Vale? Quiero que esto vaya más rápido Pues esto lo que te hace Es darle un buffo de velocidad Te permite controlar La velocidad del tiempo ¡Vámonos! ¡Vámonos! Claro, así te permite Producir todo muchísimo más rápido Para completar las misiones Muchísimo más rápido ¡Oh, qué bueno! ¡Oh, qué bueno que viniste, pibe! Bueno, pues creo que es Un capítulo un poco largo Seguramente Pero yo creo que espectacular En el cual hemos acabado el juego Nos lo hemos pasado Literalmente Ya no hay más contenido nuevo Hasta que traigan otra ampliación O algo de eso Pero El juego en sí Nos lo hemos pasado Así que se puede decir Que esto es el final del juego Ya solo nos quedaría conseguir Pues bueno Las skins y eso y demás Y luego que el tema de la música Pues bueno Ya habéis visto que no funciona La mayoría de las cosas Tenemos un perrete por ahí Aquí Tenemos un perrete El otro perrete Que todavía no tienen Nada que hacer con ello Así que actualmente Nos hemos pasado a un turn out Así que espero que os hayáis disfrutado Y en el próximo Si es que hay un próximo Más ¡Adiós! ¡Chao, chao!